Tras dos años de haberse suspendido por la pandemia, los dirigentes del Partido Nacional del sector Todos volvieron a reunirse este sábado en La Paloma en el clásico encuentro de fines del mes de enero que iniciaron en la década del noventa el padre del actual presidente de la república, Luis Alberto Lacalle Herrera, y el ex senador, ex diputado José Carlos Cardoso. No hubo mención a candidaturas y se advirtió un fuerte respaldo al gobierno y críticas al estilo de oposición que lleva adelante el Frente Amplio. ¿Qué otra cosa dejó como balance este encuentro? Recibimos en nuestra entrevista central a Amin Nifuri, senador del Partido Nacional de Aire Fresco y del sector Todos. Senador Nifuri, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andan? Un saludo para Rosana, un gusto como siempre. Y bueno, como bien ustedes decían, el reencuentro después de los años de pandemia del sábado tradicional el encuentro en La Paloma, la verdad que con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha militancia. Bueno, hablando claramente de lo que hay que hablar, que son de lo que el gobierno viene haciendo en un clima de unidad que es fundamental dentro del Partido Nacional, que yo creo que también hemos aprendido de malos ejemplos. Y bueno, un clima de unidad resaltando lo que ha hecho el gobierno en este tiempo, de lo que queda para hacer, y que hablar que naturalmente todo lo que tiene que ver con candidaturas se irá hablando en el correr de este año, pero más que nada preocupado por todo lo que resta por hacer. Bien, senador, yendo por partes, en primer lugar, ¿cómo define hoy al sector Todos Hacia Adelante? Que ese es el nombre completo. Se lo pregunto porque Todos Hacia Adelante nació como la unión, el paraguas, para darle forma a la candidatura del hoy presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou. Un sector que integra a Aire Fresco, al herrerismo, al sector DALE, que encabeza el embajador enciso, y también, justamente, al Espacio 40, que lidera el ministro Javier García. Hoy habría otras expresiones electorales dentro de ese mismo sector, pero eso lo dejamos para más adelante. ¿Cómo define hoy a Todos Hacia Adelante? A ver, yo creo que hoy el encuentro que se realizó el pasado sábado sigue siendo el sector Todos, con sus distintas agrupaciones dentro del sector, con el mismo paraguas, y por algo los que encabezan o los cabezan de cada uno de los sectores fueron los que hicieron uso de la palabra, encabezando a Aire Fresco, Álvaro Delgado, por el sector de la 40, Javier García, por el herrerismo, Luis Alberto Hedor, fueron los que dieron el mensaje. Y bueno, también estaba la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, que dejó su mensaje, el locatario, Alejo Pierres, el intendente de Rocha. El sector sigue trabajando, y bueno, en su momento se verán las distintas agrupaciones, o las distintas alianzas que se vayan generando en base a las diferentes candidaturas que puedan existir. Eso yo creo que es natural, en un clima que creo que es bueno resaltarlo nuevamente, de unidad dentro del Partido Nacional, más allá de las distintas alianzas que se puedan generar hacia adelante, y también, yo creo que en un clima de claro mensaje de gobernar, de gobernar no solamente el Partido Nacional, sino que claramente en coalición, yo creo que está claro, también de salir a defender al gobierno, entendemos también de una oposición, que lamentablemente nosotros entendemos que ha sido totalmente crítica y sin ideas, simplemente criticando por criticar, sin aporte, llevando adelante las grandes reestructuras que entendemos que se deben llevar adelante, estamos en un proceso en el Parlamento de llevar adelante la reforma de la seguridad social, ya en el Senado ha tenido la media sanción, la reforma educativa, recuperando los puestos de trabajo que se venían perdiendo desde el último gobierno del Frente Amplio, ya se han recuperado esas tasas de desempleo, ya han mejorado, no nos olvidemos que en el medio tuvimos una pandemia, realizando el trabajo social que se tiene que realizar y que les llegue realmente a quienes lo necesitan, invirtiendo en la regularización de asentamientos, yo creo que una enorme cantidad de infraestructura vial, en estos días hemos estado recorriendo lamentablemente con el tema de la sequía, el departamento de Canelones y ruta que recorramos, no solamente del departamento de Canelones, sino del país, se están haciendo nuevas, se están haciendo más kilómetros, nuevas rutas, doble vía, entonces yo creo que fue un encuentro donde claramente la parte del Ejecutivo del Gobierno Nacional, la primera línea de respaldo al presidente Luis Lacalle Pou, que fue quien creó este sector, estaba allí respaldando al presidente, haciendo lo que hay que hacer, porque también se tiene claro que acá lo primero y fundamental es gobernar bien, para eso se le pidió a la gente el voto de confianza, bueno, y entendemos que si se gobierna bien, naturalmente saldrán las candidaturas que tengan que salir, si se gobierna bien, se le puede pedir nuevamente la oportunidad y la confianza a la gente para seguir llevando adelante el resto de las reestructuras que tenemos que hacer en el Gobierno. Ahora, senador, un encuentro como estos, de similares características, estaba planteado para el año pasado en Flores, finalmente no se hizo, entre otras cosas, por aquel emplazamiento público prácticamente que Vidalín le hizo a Álvaro Delgado con respecto a su candidatura. Eso, en ese momento, decían que las cosas no estaban tan bien como parecen estar en este momento, por lo menos. ¿Hay esas diferencias, existen esas diferencias de procedimiento dentro de todos hacia adelante que pueda justamente poner en riesgo la construcción de ese paraguas de cara a la próxima elección? No, 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 yo creo que no. Naturalmente, el año pasado se entendió que no era conveniente realizar esa reunión. Veníamos de una reunión de hace pocos días atrás, así en Flores, y bueno, por eso se entendió que no aportaba nada nuevo. ¿Cómo sí, en estos momentos, llevar adelante? Yo creo que no. Está claramente definido el rumbo de todos los integrantes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de la prioridad de gobernar y hacer las cosas bien. Y bueno, y después, naturalmente, se irán dando las distintas alianzas electorales en base o detrás de alguna candidatura o de múltiples candidaturas. Yo creo que eso es natural y se está dando muy natural dentro del partido. Se irán generando nuevos espacios o se irán aprovechando los espacios que ya están. Pero con total, yo creo que apertura a darle la posibilidad a quienes quieran, en su momento, ser candidatos, darle la posibilidad de que así sea. Nifuri, yo le quería consultar, ¿cuáles son los logros del gobierno que a su criterio o a criterio de esta agrupación no se defendieron o no se comunicaron adecuadamente? Se lo consulto porque en su discurso inaugural, el intendente de Rocha Alejón Pierrez hizo mención a que se debería haber defendido más lo que eran las ideas del presidente de la calle Pau porque allí estaba como todo el capital político. ¿Cuáles son estos proyectos o estos logros que entienden que el gobierno logró y no se supieron comunicar o defender de manera adecuada? A ver, yo creo que son, por suerte, creo que son muchos y que quizás uno lo naturaliza en el recorrer diario de la tarea política. Yo creo que hay algo fundamental y el principal logro del gobierno ha sido, por ejemplo, la ley de urgente consideración. Una ley de urgente consideración que luego de haber sido aprobada en el Parlamento por toda la coalición, la oposición puso derogar 135 artículos que no sé si ustedes recuerdan cuando fuimos al debate de esa defensa de esos 135 artículos, un poco más, la oposición, el Frente Amplio, el PICNP, decía que si esos 135 artículos no se derogaban, por ejemplo, la portabilidad numérica, Antel iba a ser el gran perjudicado y la población iba a ser el gran perjudicado si no se derogaban esos artículos. Esos artículos no se derogaron y Antel lo único que hizo fue ganar clientes y la población, lo único que ha pasado con eso es que los costos han bajado enormemente y se han visto beneficiados todos los usuarios de Antel. Yo recuerdo que decían que si no se derogaban algunos artículos de la ley de urgente consideración, el abuso policial iba a ser desmedido en base a todo el respaldo que se le daba a la policía, que era hasta demasiado, iba a haber una cantidad de abuso policial. Nada de eso sucedió. Sigue adelante esta ley de urgente consideración. Las cifras en lo que tiene que ver con la inseguridad han bajado, por suerte, notoriamente. Hay que mejorar lo que tiene que ver con los homicidios, pero todo el resto de los delitos han bajado y nada de eso sucedió. Yo recuerdo que decían el famoso desalojo express, lo que decían que iba a ser un abuso hacia las personas que alquilaban y que lo iban a sacar en un día, bueno, se siguió adelante con esta ley de urgente consideración en ese tema y nada de eso sucedió. Ahí yo creo que hay uno de los grandes logros de este gobierno, porque también si vamos a lo que es el mundo luego de la pandemia, todos los referéndum o todas las votaciones populares han sido en contra del gobierno de turno y aquí en Uruguay, por suerte, se llevó adelante, se confirmó esa ley de urgente consideración. Y bueno, uno a veces en esa vorágine de la tarea diaria del gobierno, de gobernar y de los legisladores de seguir en las distintas tareas del legislativo, no le dio la importancia o no se transmitió la importancia de, por suerte, seguir adelante con esta ley de urgente consideración. Ahora estamos en pleno reforma educativa, entendemos que este año se van a empezar a anotar los cambios que hay que hacer en la reforma educativa, lo de la reforma de la seguridad social. Todos los partidos políticos están de acuerdo de que hay que llevar adelante una reforma de la seguridad social. El propio Frente Amplio, Astoria en su momento, el propio Mujica lo llevó adelante y lo dijo que si no se llevó adelante una reforma de la seguridad social, todo lo que se hiciera para adelante, recuerdo hasta las propias palabras que dijo, iban a ser como la perdida de vuelo corto, porque se iba a llevar una enorme cantidad de recursos la seguridad social. Bueno, ya tiene una media sanción, se sigue por el camino, lamentablemente, de tratar de buscar costos políticos en la reforma y no mirar con luces largas que la verdad es una realidad necesaria la reforma de la seguridad social. El Frente Amplio no propuso casi ninguna idea, no dijeron incluso en sala que otra reforma era posible. Ahora, no sabemos cuál es la reforma porque no propusieron absolutamente nada y bueno, y se lleva adelante esta reforma de la seguridad social y entendemos que en este año también se va a ver reflejado mucho más en los bolsillos de la gente, que entendemos que también es donde se tiene que reflejar esta mejora de los manejos de los dineros públicos como bien se ha hecho por parte del Gobierno Nacional y bueno, y de concretar algunas otras medidas que se tienen que llevar adelante. Bien, senador, el tema de las candidaturas, que es seguramente el tema que sobrevoló el asunto sin conversarlo, donde no hubo ninguna mención a ese tema. Yo le quiero preguntar lo siguiente, ¿todos hacia adelante va a definir de forma orgánica esas candidaturas o los sectores que integran todos hacia adelante lo van a proponer? ¿Cómo piensa usted que sería la mejor forma de resolver el tema de candidaturas? A ver, yo primero y fundamental, yo creo que el tema de candidaturas, lo que todos tenemos claro, es de tratar de que se juegue lo más abierto posible. El que quiera ser candidato y tenga un sector que lo apoye, bienvenido sea a la cancha y a la candidatura. Y eso yo creo que es bueno y es fundamental y todos lo tenemos claro. Después, yo creo que cada uno de los sectores que integra este paraguas, todos tienen derecho a promover y a proclamar los candidatos que entiendan que son mejores para ese momento. Yo creo que es así como se va a ir dando naturalmente y bueno, yo creo que sabiendo de antemano que así va a ser, no tener, dejar que se desarrolle naturalmente que se vayan definiendo esas candidaturas. Ajá, bien. O sea que usted entonces cree que debe ser lo más abierto posible. La otra pregunta que viene a continuación de esa es ¿en qué plazos cree usted que todos hacia adelante o los sectores que lo integran deberían ir definiendo sus candidaturas? Y bueno, yo creo que los plazos se van a ir dando naturalmente. Si me preguntás personalmente, yo creo que va a ser en el segundo semestre de este año, se van a empezar a definir esas candidaturas naturalmente porque bueno, ya después el año que viene sí se entra más de lleno en todo lo que tiene que ver con la instancia electoral. Entonces yo creo que el segundo semestre el segundo semestre sí de este año se irán definiendo naturalmente esas candidaturas. O sea, ¿usted cree que más o menos para el plazo en el que se realiza la actividad en Flores todos ya tengan por lo menos algunos nombres confirmados sobre la mesa? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. que así se va a ir generando naturalmente. Pero también, a ver, esto lo digo a título personal y tampoco con que tenga que ser tal o cual fecha. Yo creo que se va a ir generando y se van a ir dando naturalmente las distintas candidaturas sin manejando a grandes rasgos las fechas, pero sin poner una fecha exacta en cual tenga que estar proclamada las distintas candidaturas. ¿Resultaría un problema en todos hacia adelante, más allá de lo que usted plantea sobre la apertura, que de aire fresco puedan emerger dos candidatos como puede ser Álvaro Delgado y Martín Lema? A ver, yo creo que no sería ningún problema que se vayan dando naturalmente las distintas candidaturas. No sería un problema de que haya más de una candidatura de un sector, como también entiendo que no sería ningún problema que haya una sola candidatura con muchos sectores apoyándola. Porque también las corrientes se pueden ir generando con un candidato y distintos sectores apoyando a ese candidato. O sea, yo creo que está todo abierto a que se vayan generando naturalmente los espacios y las compañeras o los compañeros que quieran dar ese medio paso, ese paso adelante de ser candidatos, lo puedan hacer con el tiempo necesario y con las ganas necesarias. Por eso yo creo que está todo abierto a que haya muchos candidatos o que haya pocos que tengan varios apoyaturas de muchos sectores. Claro, la pregunta apuntaba al caso de que de Aire Fresco, que es el mismo sector que fundó el Presidente de la República junto con usted, pudieran surgir dos candidatos. Sería del propio gabinete del Presidente de la República que salieran dos candidatos en la interna para definir la continuidad del gobierno. La pregunta es si eso no podría afectar de alguna manera la dimensión que puedan tomar otros candidatos, como puede ser el caso de Laura Raffo, si es que el realismo se definiera por ese nombre. Sí, por eso. Yo ahí creo que ya estaríamos hablando sobre supuestos de candidatura. Yo creo que por eso es momento ahora de gobernar, de llevar adelante las reformas necesarias que el país necesita, que la gente vea que realmente hubo un cambio de gobierno de estos 15 años que se ha visto favorablemente en la población, en las distintas acciones. Y bueno, después naturalmente se darán. Hablar sobre supuestos, yo creo que no aporta a la discusión. Esperemos que se dé primero naturalmente las distintas candidaturas y después si se dan, en todo caso, como bien tuve decir, un poco también creador del sector aire fresco, lo hablaremos en su momento. Esto yo creo que se tiene que dar naturalmente. Bien. Un par de preguntas más, en todo caso, para cerrar este capítulo, senador. ¿De alguna manera usted entiende, por lo que lo conoce, que el presidente de la República de alguna forma pueda expresar simpatía por algún candidato o cree que en ese tema no se va a meter el presidente de la República? No, conociendo al presidente, yo creo que más allá de que pueda tener alguna simpatía mayor o no hacia algún candidato, claramente el presidente en ese sentido no se va a manifestar porque primero es presidente de todos los uruguayos, después es presidente de una coalición de gobierno y después también hay que hablar del líder del Partido Nacional y por respeto a todos esos compañeros y compañeras que pretendan ser candidatos que no se va a manifestar de acuerdo. Ajá. Bien. O sea, haciendo una especie de exégesis y lo que usted puede decir, el presidente de la República puede que tenga algún favoritismo personal pero usted estima que no lo va a hacer público con la palabra, tal vez con algún acto eventualmente, pero por lo menos daría la impresión a su juicio de que no se va a meter sobre eso. Sí, sí, yo creo que no lo va a hacer conociéndolo en este tiempo que hemos trabajado juntos. Naturalmente él va a estar abocado ya que no puede realizar política partidaria ni que hablar va a estar abocado a todo lo que tiene que ver con el gobierno y más allá de las afinidades personales hacia algún otro candidato no lo va a manifestar públicamente. Bien, la última para cerrar este episodio o este tema de la entrevista, senador. ¿Es posible que alguien le pueda disputar la candidatura a Álvaro Delgado? Sí, por eso, yo creo que esto es muy dinámico y hay que ir tomándolo con... Por eso hay que ir dando los tiempos necesarios para que se vaya desarrollando las candidaturas. Está abierto, como te lo dije anteriormente, yo creo que está abierto a que haya muchas candidaturas y en estos momentos mirando hacia adelante uno entiende que va a haber más de una candidatura lo que a uno le parece al facto político. Ahora, también puede darse algo que nadie quizás en estos momentos nadie esté pensando porque todos entienden que puede haber más de una candidatura y es que al final puede llegar también el momento de que quizás haya un solo candidato y los distintos sectores trabajen internamente para fortalecer sus sectores atrás de un solo candidato. O sea, hay muchas posibilidades y por eso no es bueno apresurarse a decir al candidato le puede salir tal competidor y si le va a ganar o no le va a ganar. Yo creo que el mejor candidato en estos momentos es realizar un buen gobierno que la gente vea el trabajo que se está realizando y que le llegue de primera mano a su bienestar a la población el buen gobierno que se está llevando adelante que las distintas medidas que se están llevando adelante porque los otros días estábamos recorriendo como te dije canelones por la sequía se estaban llevando adelante algunas medidas que eran bien importantes y recorríamos de primera mano pequeños productores y esos pequeños productores por ejemplo no sabían que tenían esas medidas y que podían incluirse dentro de esas medidas bueno allí hay un tema de comunicación es importante aterrizar la política del gobierno que le llegue al territorio que le llegue a la gente esa es la mejor candidatura que podemos tener al día de hoy dentro del partido nacional y entendemos que se están haciendo de buena manera muchas cosas y que le llegue a la población es lo que tenemos que estar abocados en este tiempo bien senador le cambio un poco de tema porque en las últimas horas se dio a conocer que finalmente el ministro de ambiente Adrián Peña no tendría del todo el título que dijo tener la semana pasada después de las después de la información que publicara el semanario el semanario búsqueda se espera que hoy el ministro se reúna con su sector y también con el presidente de la república ¿cómo está viendo todo este episodio? a ver sin duda que uno lo sigue de cerca todo este tema yo creo que ahí hay dos círculos concéntricos el primer círculo por ser un integrante del poder ejecutivo yo creo que así en un diálogo permanente y en un primer mano a mano con el presidente y después el segundo círculo en el cual pertenece en este caso adiante con el partido colorado no me gusta opinar sobre otros partidos yo creo que dentro de esos dos círculos concéntricos es donde se tiene que dar la discusión y tomar las definiciones que se entiendan pertinentes primero del poder ejecutivo y después del propio partido colorado bien pero si usted fue el senador de la oposición y el ministro del gobierno dice que tiene un título que no tiene después cuando intenta aclararlo surge nueva información que vuelve a contradecirlo usted como se pararía del tema yo creo que lo primero que hay que hacer en este caso es ver esa segunda información que llegó ahora que surgió ayer a ver si realmente a ver cómo es esa parte de él que tiene o no el título si le faltó un curso o faltó algo bueno yo creo que analizar bien esa segunda parte primero para antes de omitir esa opinión al respecto bien voy a ir insistiendo senador a encontrar una respuesta un poco más concreta sobre el asunto porque aquí lo comentábamos hoy más temprano si Peña fuera solamente senador como es su cargo de senador de hecho probablemente no tendría que responder ante el poder ejecutivo sobre esto usted es senador del partido de gobierno del principal socio de la coalición de gobierno y el ministro Peña es integrante de ese gobierno usted cree que el presidente de la república debería resolver alguna cuestión vinculada a la continuidad o no de Peña en el cargo a ver por eso yo digo que son dos círculos concéntricos primero Peña hoy el ministro de Estado entonces desde el poder ejecutivo y desde la presidencia hay una primera instancia y luego ni que hablar dentro del partido Colorado por eso yo digo que son esos dos círculos concéntricos donde se tiene que aclarar bien la situación creo que hay que aclarar bien la situación que ha surgido en las últimas horas en lo que tiene que ver con lo que si le falta algo más para ese título cuál fue lo que sucedió allí y bueno y en base a eso tomar las definiciones en esos dos círculos concéntricos y una es naturalmente el partido Colorado de la cual uno como no pertenece a ese partido tampoco quiero entrar en opiniones de qué debería hacer o no el partido en este caso bien pero con información disponible hasta el jueves por lo menos y después de la relación que hizo el propio Peña a su juicio Peña debería seguir o no en el gobierno bueno no por eso hasta el jueves claramente la charla ya la tuvo la había tenido Peña con el presidente y la medida ya se había manifestado cuál había sido la posición desde la presidencia respecto a ese tema ahora con estas nuevas con estos nuevos hechos bueno se evaluará nuevamente verá cuál es la posición final y bueno y ahí se tomará la decisión necesaria desde el ejecutivo y bueno yo creo que se reúne con su sector con Ciudadanos y con el partido también así evaluarán cómo sigue este tema Amin Nifuri senador del partido nacional gracias por haber estado otra mañana con nosotros un gusto un saludo y a las órdenes como siempre